buenas gente que tal estamos en el capítulo 2 baby boom se me había olvidado grabarlo pero ya lo grababa en plan retarde bueno tenemos una mecha un pajarito y quiero que se mueve ponemos a ver lo que se mueve directamente y que es una serpiente y explota viste explotó ala he perdido mis dos chapitas que saber de dónde salieron pero bueno no te digas magpixel lo ha dicho a ver bueno pues voy a coger esta escopeta para los bolos de la pantalla y toma y toma te lo doy ah vale la tele es una bomba el zoo a ver en el zoo a ver yo creo que es obvio es coger la jeringuilla y clavarse al tío de toda la vida visteis o hey 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 o a mí mismo o a la grande a la grande a la grande toma pilla ahí ni puta idea que acaba de pasar no estoy exhalado hay otro edificio a ver la papelera claro tiene sentido tiene sentido ah dios mío hay luces dentro partijal abro la puerta aquí está la bomba veis oye pero en serio ya voy comiéndome la bomba dos veces seguidas ahora el tren ma píxel ma píxel bueno pues está claro no es coger el extintor y dárselo al tío mira no es apagarlo veis gilipollas idiota no pero es coger el pajarito y dárselo al serpiente esto sí que sí esto es por lógica pura no no lo es vale pero ya sí sé lo que es y aquí a ver aquí explota también porque porque tiene que explotar a ver esto tenemos un elefante la jirafa la jirafa no hay que clavarle la jeringuilla de que será a la pequeña a ver la pequeña pilla y es ahí es ahí como chana se come la bomba explota y se cae algo por ahí en plan de vomita y todo a ver la oficina la bomba está ahí dentro vale así que qué haces qué haces ay lo que hay que ver lo que hay que ver lo que hay que ver a ver el señor de la partijar le apago la tele y la pongo fuera de casa suelta explota y se le hace grande la barriga bueno por nada a ver Mcpixel otra vez a ver vamos a ver vamos a ver capitán oye tío toma botada lo hay lo hay eso también se interactúa hay a mí hay amigo hay amigo mira tú por donde que raro me falta una me falta una por favor que sea lo que yo pienso por favor que sea lo que yo pienso cogerlo cogerlo what the what the what the fuck what the what the fuck bonzo Mcpixel eh 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 tú no follate eso mongol Mcpixel nada nos lo completamos la vez seguido porque ya me sé casi esto a ver si el problema está en la tele tú tío dejo de jugar no quita ya pues no pues exploto también tiene una bomba en las manos vale ya sabemos que la otra no es la planta tampoco yo creo que así que puedo con la planta vea ves hago pum ya esta own it ay ahora toca esta que no a ver como no sea coger esto y tirárselo por la ventana vamos por la puerta eh ah que no pues otra vez a ti tío toma no no pero joder tiene que ser eso tiene que ser no 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 Si os suscribís estaría bien Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós